Saludos, tenemos disponibles los cables de fibra óptica de la marca Lean Pro con conector SC-SC duples, reforzada con Kevlar para exterior. Si entiendes que el de 200 metros es mucho para tu trabajo, tenemos disponible de 100 metros. Si entiendes que 200 metros es muy poco para tu trabajo, tenemos disponible de 300 metros. Solo aquí, en Addison Comercio.